Música Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo Expediente Fútbol. Gran programa tendremos por delante. Los hinchas de Independiente solo tendrán que apretar el botón para grabar y recordar este programa de por vida. Un programa dedicado íntegramente al Independiente multicampeón de la mano del pato José Omar Pastoriza entre los años 1983 y 1984. El torneo metropolitano del 83, la Copa Libertadores del 84 y la Copa Intercontinental en Japón al cierre de ese mismo 1984. Le propongo una hora para emocionarse, una hora para disfrutar. Música Botini Demoró, entregó para Borrutiaga, saiu o goleiro. Gol! Gol! Independiente y burro chata! Música Los recuerdos nos llevan a los torneos Nacional del 77 y Nacional del 78. En el 77, la histórica gesta ante Talleres de Córdoba. En la Docta, Independiente con Pastoriza como técnico, era una vez más campeón en la Argentina. Música Se convertía de esa manera, otra vez, en una de las grandes sensaciones del fútbol local. En el Nacional del 78, ante River, ganando la final, también se quedaba con el Nacional. Después, iba a ser dos veces seguidas subcampeón de Estudiantes de la Plata. Allí el técnico era Nito Veiga. Independiente es el nuevo campeón argentino, el nuevo campeón de fútbol que tiene nuestro país. Había arribado como subcampeón en los dos últimos certámenes. Pero Independiente, en este, logró el ansiado título. Ahora conducido por José Omar Pastoriza, que tuvo que superar algunos inconvenientes con algunos jugadores, Caso Morete, también con Holguín, algún problema planteado por Mario Killer. Pero más allá de esa diferencia, estos jugadores de Independiente, superando a aquellos avatares, consiguieron el certamen. Y lo consiguieron con justicia, sin ningún tipo de motivo que permitiera en este momento a Independiente mancharle este título que ha conseguido en buena ley. Scalice, a los siete minutos para Central, conseguía el primer gol del partido. Igualaba Merlini, así, y el partido terminaría uno a uno. Pastoriza volvió a Independiente en la tercera fecha del Metropolitano 83. Yo creo que se conformó un gran cuerpo técnico para un gran plantel de jugadores. Y él, el logro, el objetivo fue cumplido porque se llevó a lo más alto que puede aspirar un equipo de fútbol, que es el torneo mundial. Sobre el comienzo, después de ese golazo de Sánchez, manejó con toda comodidad el partido y el marcador. Vean el derechazo del juvenil puntero derecho. Dueño de la situación, Merlini, que perdía goles hasta que en este contraataque, Boca consigue la igualdad mediante la gestión de Juan José López. Y aquí la sorpresa. La sorpresa, porque la levantada de Boca lo ponía con este remate de Domínguez 2 a 1, mientras seguían mandando en el partido Bochini y Marangoni. Pero aquí nos aproximamos al final. Minuto 89, la serie de rebotes al que finalmente, una vez más, Sánchez, después que el poste devolviera el tiro de Percudani, Sánchez, esta vez de zurda, le habría de dar la igualdad definitiva a los 89 minutos del partido. El primero lo marca Percudani, iban 20 minutos del partido. Con ese resultado se cerraban los 45 minutos iniciales. 1 a 0 para Independiente frente a Unión. Aquí Caposetti, empataba y va, 24 minutos. Burruchaga, el goleador de Independiente. El ejecutante de los tiros penales pone el 2 a 1. Caposetti se iba a transformar en el goleador de Unión. Hasta aquí el partido 2 a 2. Y después llegará, cuando faltaba un minuto para terminar el partido, Percudani, el segundo goleador de este equipo. Así Independiente, sobre la hora le ganaba a Unión de Santa Fe por 3 a 2. Percudani marcaba el gol del triunfo. Un encuentro que le fue netamente favorable al rojo. Que habría de alcanzar la apertura del marcador por la gestión de Calderón. ¿Se acuerdan ustedes? No lo tenemos, está en España. Este es un gol de su marca. Con algún enriedo, pero con el remate potentísimo que deja sin chance a Delménico. Aquí el segundo. ¿Quién ejecuta el penal? Burruchaga. A la manera de Burruchaga. Esquinado. Media altura. El descuento para Instituto Rodolfo Rodríguez bate a Goyen. Burruchaga. Este fue el mejor gol de esa jornada. El que la lleva es Bochini. Burruchaga, la devolución, le pegó. 1 a 0 estaba ganando Independiente. Magnífico en la definición el volante de Independiente. Va a llegar el gol de Merlini. Allí, el segundo para Independiente. En un partido de ida y vuelta entre el generoso San Lorenzo de Almagro y este rico Independiente, rico en jugadores. Rico técnicamente. La media vuelta de Percudani. Merlini que la toma. Y el partido estaba 2 a 0. Insúa. 2 a 1. El tercero. Otra vez aparece Merlini. Allí. Con violencia. 3 a 1 Independiente. Pero habría más. Para San Lorenzo. La llegada de quien es ahora jugador del Murcia. Usillos. Se va Navarro por la derecha. El centro. Usillos. Marcador final para este partido. Independiente 3. San Lorenzo 2. Uno de los grandes partidos del año. En la fecha 9, empate ante Racing de Córdoba. En la 10 quedó libre. En la 11, derrota ante Newells. Empate en la 12 ante River. Fue empate 0 a 0 también ante Estudiantes. Independiente sumaba 15 puntos y se ubicaba en el cuarto lugar tras 13 jornadas. Enfrente a Argentinos Juniors. Un equipo que, por cierto, fue a defenderse. Pero sin embargo, en este contraataque, después de bajarle Pavoni a esa pelota, Galetti, a los 15 minutos de la segunda etapa, habría de poner el 1 a 0 favorable al conjunto rojo de la paternal. Y tuvo que luchar mucho y esperar mucho, independiente, para que recién, a los 88 minutos, Marangoni alcanzara la igualdad. Ahí está Marangoni. Ahí está su derechazo. Y ahí queda, fuera de distancia, nada menos que el Pato Filiol. Y el equipo iba mejorando, porque tras 16 fechas, iba a sumar 19 puntos. Del cuarto iba a ascender al segundo lugar. En la fecha 15, empataba 0 a 0 con Chicago. Mientras que en las 16, como local, le ganaba en Avellaneda a Temperley por dos tantos contra uno. El encuentro que se jugó en el estadio José Amalfitani, Bianchi, Bianchi, siempre, iban 8 minutos, se iba a convertir en la figura del partido. Oye, en que no puede, el derechazo del goleador. Después Vélez se iba a caer a partir del encuentro que perdiera en ese mismo escenario frente a Rosario Central. Iban 22 minutos, Pedro Larraqui, golazo. Desde el fondo había arrancado, jugaba como libero, sale Goyen. 2 a 0. Y llegará el tercer gol del partido, siempre en el primer tiempo. Iban 30 minutos. 15 goles iba a marcar en el campeonato. Burruchaga pone el partido 2 a 1. ¿Quién hace el gol? Es fácil. Carlos Bianchi. Trocero que pide posición adelantada. El que cae es Enrique, que jugó de puntero izquierdo ese día. Y Claudio Busca dice que Bianchi estaba bien habilitado, entraba detrás de la pelota. Abrió el marcador, el conjunto rojo. Porque a Solini desviará, como ven ustedes, ese remate clavándosela en el ángulo superior izquierdo a Carlos Rodríguez. Estaban a 9 minutos del final. Todo parecía rojo. Ganaba Independiente 1 a 0. Sin embargo, 4 minutos después, Racing alcanzaría la posibilidad de equilibrar. El partido había sido solamente mediocre. Un equipo con algo de lucha y con muy poco fútbol. El Racing de Avellaneda. Frente a un conjunto con grandes individualidades. Vean ustedes cómo nace la jugada y el penal. Que Villaverde comete, que sanciona enseguida al señor Lustó. Y que le habría de dar la oportunidad a Racing de igualar. El brazo de Villaverde junto con el codo. Presiona la espalda del jugador de Racing. Ahí es Orte. Miren lo que hace Goyen. Bien, desvía, pero justo a los pies de Orte. Bueno, aquí sí tuvo suerte la academia, ¿eh? La segunda oportunidad no la desperdicia. El pampeano pone en 1 a 1. Pero los caballeros de la angustia no se les puede dar nada por terminado hasta el pitazo final. Aquí iban 40 minutos del segundo tiempo. Faltaban escasamente 5. Sin embargo, aquí estamos en el minuto 44 y fracción. Y ese derechazo de Carrizo. No, derechazo no, si le pega con pierna izquierda. ¿A dónde? Desvía la derecha, ¿no? Desvía el defensor de Racing. La domina con la derecha, le pega con la izquierda. Y Carrizo a los 89 minutos dice que el que gana el Clásico es Independiente por dos goles a uno. El único gol que hizo Carrizo en este torneo. Terminaba la primera ronda después de 18 partidos. Ferro era el líder con 25. Vélez a Independiente sumó a 23. San Lorenzo 22. Boca 21. Argentino Juniors estaba sexto con 20 unidades. Buscando el campeonato platense, tratando de zafar una vez más del desecho. Es el segundo tiempo después de un primer tiempo muy aburrido, mal jugado. Así lo recuerda la crónica de la época Burruchaga. Cinco minutos del segundo tiempo. Burruchaga realizó una labor notable en este segundo periodo. Ahí está. Un empalme. Marangoni. Por supuesto, Bochini tenía que interferir también allí. Y Burruchaga poniendo el uno a cero. Tranquilidad absoluta. Vale la pena otra vez el toque de Bochini. Magnífico. Bien resuelta por Burruchaga. Va a tirar Burruchaga. Desviado. No pudo definir el triunfo Independiente. Pero ahí va a estar. La definición de Independiente. Bochini. Y el segundo gol. Derrotando Independiente de esta forma. Platense por dos a cero. Se rehabilitaba del resultado anterior. Y seguía en camino comprometiendo seriamente a Platense en ese momento. Sánchez pisando. Marangoni que llega por atrás. De zurda. Logra el triunfo para su equipo. Cinco goles en este torneo. Tuvo Marangoni compartiendo esa posición junto a Merlini. Llega libre Marangoni por la izquierda. Independiente superó a Huracán por tres goles a cero. Después de un dominio extenuante sobre el promediar el segundo tiempo. Oviedo que había reemplazado a Carrizo con ese surgazo pegando con la cara externa de ese pie. El izquierdo pone el uno a cero. Y ahí se aclaraba un poco observado durante todo el transcurrir de ese encuentro sobre un rival huracán que no alcanzaba a compensar. Seis minutos más tarde, Reynoso con pierna derecha pone el dos a cero para el rojo. Iban 25 minutos de la segunda etapa. Y el dominio de Independiente no decrecía. Seguía sin encontrar su rumbo. Aquí es Reynoso el que bate a Avidallet. Dos a cero para el rojo. Cuando restaban siete para finalizar, Perpudani. En esa corrida, aloja con pierna izquierda la pelota en el poste izquierdo de Bidallet. Que queda a medio camino sin poder neutralizar esa jugada. De aquel equipo que no arrancó bien el campeonato, a este de la jornada 26 y 27. 33 puntos, líder junto a San Lorenzo y junto a Perro. Después de ganarle en Córdoba a Instituto 3 a 2 y de perder con San Lorenzo por dos tantos contra cero. El primer gol lo va a convertir, así llegando, Perpudani. Iban 15 minutos. La pelota cruzada al medio. Se espera la salida de Ramos. Frialdad en el delantero. El 1 a 0 para Independiente. Poco público en el estadio provincial de Córdoba. Y llegaría el empate para Racing de Córdoba. Maldonado, casi en el final del partido. 1 a 1 para esta presentación de Independiente. Y Riveri, manejado por Bullery en aquel primer tiempo, consigue a través de Enrique ponerse en 20. Y en los 26 minutos, Marangoni. Merecedor del empate y mucho más. Ahí está el cabezazo. Un salto impecable, solitario. Lo impecable vale para Marangoni. La soledad, defecto de la defensa de River Frey. 1 a 1. Un ratito después, dos minutos, Burruchaga. Alguien recordaba como un gol de excelente factura. Bochini tratando de probar. Una muy buena gestión de gol y cochea. Y Bochini otra vez con todas las luces en este periodo final, conduciendo Independiente. Burruchaga, les decía, un ratito después del gol que había marcado Marangoni y que recién vimos. Ya levantó la vista. Ahí está. El arquero parado. Fueron dos golpes de vista distintos. Ahí está Burruchaga. Ahí levantó la vista. Ya está el gol. Tras 35 fechas, líder con 44. Independiente venía de ganarle a Estudiantes, de empatar con Argentinos, de ganarle a Chicago. Y en condición de visitante, de superar a Temperley por 2 a 0. Berkudani. Ponía el partido 1 a 0. Marangoni que roba y que después la pierde. 1 a 1 fue el resultado final y seguía paladeando la conquista. La sonrisa de la victoria estaba en todos los rostros de Independiente. Mucho más después que Marangoni, a los 28 minutos, pusiera el 1 a 0 con ese formidable zurdazo. Claro, el partido no terminaba allí. Por entonces estaba Independiente 1 a 0. Pero Terini se encargaría de igualar el marcador. Tras 37 jornadas, a ver, Independiente 46, San Lorenzo y Ferro 45, Vélez 42, Unión 38, al igual que Estudiantes de la Plata. El tema era que quedaba una jornada para Independiente, para Ferro y para San Lorenzo estaba la pelea por el título. Veamos qué pasó en esa última fecha porque Huracán recibía a Ferro. Empataban 1 a 1 y de esa manera el equipo de Caballito se quedaba fuera de la pelea por el campeonato. El otro que buscaba el título era San Lorenzo, que le ganaba a Platense 2 a 0, pero no le alcanzaba para poder dar la vuelta olímpica. Estas son imágenes del partido que le ganó a Racing el último jueves. Le ganó por dos tantos contra 0 en su estadio. En un partido que era esperado con mucha ansiedad por los jugadores de Independiente, que sabían que dependía de ellos mismos el triunfo. No cabía otra alternativa para el equipo rojo. Porque si bien San Lorenzo y Ferrocarril Oeste tenían alguna alternativa ganando Independiente, aquellas esperanzas que habían asentado en algún momento tanto San Lorenzo como Ferrocarril Oeste, se diluían con este triunfo de los rojos. Y ganó bien ante un equipo que planteó una lucha digna, leal desde el comienzo. Para Bocchini, sigue el número 10, Bocchini, vamos a ver a quién habilita, lo vio a Justi, sí, sigue Justi al arco. Gol de Independiente. Justi, habilitado magistralmente por Ricardo Bocchini. Trocero, sigue Trocero, probó. Al arco, gol, gol. Gol de Independiente. Gol de Independiente. Enzo Trocero, de larga distancia, con su pierna izquierda y casi sorpresivamente, consigue el 2 a 0 a los 5 minutos del segundo tiempo. Finalmente la tabla, tras 36 partidos, Independiente 48, San Lorenzo 47, Ferro 46, Vélez 44, Unión y Estudiantes culminaron con 3 unidades. Se veía que el grupo era muy fuerte, que tenía muy buen fútbol, que tenía mucha calidad y sabíamos que podíamos hacer bastante daño a los equipos sudamericanos. Y así se dio. La copa del 84 empezó en La Plata para Independiente, ante Estudiantes, con empate a 1. Después jugaría ante Luqueño. Marangoni. Trocero. Marangoni. Justi. Bocchini, atención, viene el gol. 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 Gol de Independiente. Gol de Independiente. Una muy buena maniobra del conjunto argentino. ¡Gol de Independiente! Pase para Barberón. Salvada de Benítez. Atención, Burruchaga. Gol. Gol de Independiente. Gol de Independiente, que lo estaba buscando y lo logró. Tiró Burruchaga, Jorge Burruchaga, a los 27 minutos. Viene el disparo largo sobre derecha. Atención, ahora... Gol. Gol. Gol de Independiente. Ricardo Bocchini. Bocchini, Bocchini, Ricardo. Treinta y dos minutos de este segundo tiempo. Ese disparo del número 10. La acomodó para la zurda. Tiró. Pelota sobre la izquierda, Benítez. Tercero de Independiente. Procura, al menos, silvanar un ataque de Estudiantes. El que lo cortó fue Marangón y le dio a Barberón. Atención, ahora... Bufarini, Bocchini, tiró... Gol. Gol de Independiente. Un golazo. Un golazo. Ricardo Bocchini, un golazo para Independiente. Magnífica la entrega del joven Bufarini. Y Ricardo Bocchini, el que sabe, sabe, levantó la pelota como los dioses para vulnerar la resistencia de Benítez, como se ve. El cuarto de Independiente, así me gusta más, con este gol de Bocchini, que por el penal que me logró trocero. Independiente gana 4 a 1. Estamos en 40 minutos y medio de este segundo tiempo. Miremos otra vez el gol. Cómo le pegó Bocchini. La cuarta conquista para el equipo rojo. Independiente 4, Estudiantes de la Plata 1. El partido para mí más clave de toda esa copa fue un día que regalamos a Olimpia 3 a 2 en la primera ronda. Y nosotros, con el empate, quedábamos afuera. Se clasificaba Olimpia. Y faltaban 10 minutos para terminar el partido y perdíamos 2 a 1. Y a los 37 minutos hizo el gol de penal del empate Burruchaga. Y faltando, ya terminaba sobre la hora, a los 45, 46, agarró una pelota a Barberón como número 4. Se cruzó por el medio de la cancha, me la dejó a mí, siguió corriendo. Yo pasé uno o dos jugadores, tuve que seguir a Barberón atrás, meterle la pelota entre el 4 y el 2. Él la tiró para atrás y la empujó Bufarini. Y ahí ganamos el partido 3 a 2. Y después tuvimos que jugar contra el Gremio, que había salido campeón de América y del mundo el año anterior. ...seguir en las instancias semifinales de la Copa Libertadores de América. Un empate no le alcanza. Vino el tiro de esquina. ¡Gol! ¡Gol de Independiente vino el tiro de esquina y Claudio Marangoni, con un impecable cabezazo, que rotó totalmente Almeida. Burruchaga, trocero, Marangoni, un rebote y eso fue malo y eso fue penal. Sí, señor. Eso fue penal. Sí, señor. Allí está la resignación y no la protesta por parte de los hombres de Paraguay. ¡Atención! Burruchaga, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente, Jorge Burruchaga! Y acá estuvo el empate. Aquí estuvo el empate. Burruchaga con ese disparo sobre el parante derecho del marco de Eber Almeida. Aquí en Avellaneda, Independiente 2, Olimpia del Paraguay 2. Ricardo Bocchini, por buena entrega de Barberón. La devolución para el once. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bufarini! Magnífica la combinación y Bufarini, ya en los tramos finales del partido, supera la resistencia de Almeida, anota el tercero de Independiente. Gana el conjunto argentino por 3 a 2 y acá está la maniobra. Arrancó Barberón, le dio a Bocchini, Bocchini para Barberón, el centro. La salida de Almeida y el disparo de derecha de Bufarini. Gana Independiente, Independiente de la Argentina 3, Olimpia del Paraguay 2. Repasemos entonces el grupo 1 de esa Libertadores del 84, Independiente y Olimpia 9, Esportivo Luqueño y Estudiantes eliminados con 3 unidades. Independiente perdió solo ante Olimpia, 1 a 0. La lluvia lo afectó indudablemente y parece que eso ayudó a Carrasco con este disparo de media distancia a marcar el primer tanto. Otra vez el gol de Juan Ramón Carrasco. Ahí está, el tiro que escapa a la contención de Goyen y 1 a 0 para Nacional. Mejoró mucho Independiente en el segundo tiempo a través de un gran trabajo de Percudani, su centro delantero, llegó la conquista, el empate por Alejandro Barberón. Ahí está Percudani maniobrando, va la pelota hacia el arco, pega en el palo y Barberón concreta el empate para Independiente y lo festeja alborzadamente. Un punto importante consiguió Independiente en la apertura de la semifinal de la Copa. Esta gran jugada de Percudani, el tiro en el palo, toque corto de Barberón, anticipándose a los defensores, 1 para Independiente, 1 para Nacional de Montevideo. Bocini, trocero. Cualquier momento acá viene el disparo, atención, gol, gol. Gol de Independiente, gol de Independiente, vino el toque y Buffarini con ese disparo bajo y débil, vulneró la resistencia de Cornes. A los 17 minutos de juego, gol de Buffarini para el equipo argentino. Y ahora saque de banda. Negra, Aravena, gol. Gol, gol del equipo chileno, gol del equipo chileno, vino ese disparo de la derecha que sorprendió a todo el mundo, a nosotros también, y lo incluimos a Goyen, y de este modo se establece el empate al minuto y medio, al minuto y medio de este segundo tiempo, empató el equipo chileno, Independiente, 1, Universidad Católica de Chile, 1. Bocini, atención ahora, gol, gol. Gol, Burruchaga, gol de Independiente, gol de Independiente, pelota jugada sobre derecha, y el potentísimo disparo alto del jugador rojo, que vulnera la resistencia de Cornes a los 27 minutos. A los 27 minutos, Burruchaga pone en ventaja Independiente. Enseguida le voy a preguntar a Sergio la cantidad de infracciones, de faltas, que se cometieron en lo que va del partido. Nuevo ataque de Independiente, muy, muy lindo disparo de Burruchaga, y salvó magníficamente echando al córner Sosa. Y atrás llegaba Clausen, recuperó por taco de Aguilera, Carrasco, y en el tiro largo ya para Luzardo. ¡Viva posición fuera de juego del hombre nacional! Va a terminar este primer tiempo, marcador 0 a 0. Este es Canal 13 de Buenos Aires para una importante red de canales, Ricardo Bocini. ¡Va a venir el disparo salvado magníficamente por Sosa ante el tiro de Burruchaga! ¡Magnífica fue la salvada del arquero uruguay! Miren ustedes, Bocini, Burruchaga, y qué bien salvó Sosa. Prácticamente no ha dejado a jugadores arriba ahora nacional. Bocini, atención, entraba Bufarini, rechazó el número 2. ¡Viene ese tiro! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Ese rechazo corto, ese rechazo corto, y fue Burruchaga me parece, no Burruchaga. ¡Atención, el autor del gol del equipo argentino! Allí, el estrecho abrazo de sus compañeros Jorge Burruchaga, autor del gol de Independiente. Independiente con este gol, le está ganando a Nacional de Montevideo por 1 a 0. Independiente era finalista, y por ende la Conmebol Nacional y Católica decidieron postergar o suspender el último partido, ya que no había chance de alcanzar al equipo de Pastoriza. Necesitamos quedar en la historia de Independiente, un club de tradición copera, el equipo que más copas internacionales ha ganado en el mundo. Necesitamos, para consolidarnos más aún nosotros, lograr el título continental. El estadio Olímpico del Grêmio, Porto Alegrense, lotado para el primer juego de finales de la Libertadores y 84. Grêmio, Independiente, con la salida de bola para el Independiente, pero ahora es el Grêmio que iba para el ataque, con el juez marcando pauta que favorece la equipo del Grêmio. Vamos a escalação de las equipes, repetiendo entonces, el Independiente Luis Carlos Melo. Camisa 1 para Gogen, Clausen al lateral derecho, Vija Verde es el zagueiro central, Troceiro, cuarto zagueiro y Enrique, el lateral izquierdo. Marangoni es el cabeza de área, por la derecha Justi y por el lado izquierdo, Bocchini. Borruchega es el ponteiro derecho, Bufarini, centro avante y Barberon, el ponteiro izquierdo. El asbadoía, y ahí, tranquilo, fue derrubado por la intermediaria. Era el Guilherme, que intentaba una avanzada muy buena por ahí. Era el Guilherme que intentaba puxar el contra-ataque para el Grêmio. El Grêmio de João Marcos, Tassimiro 14, Baidec 3, León 6, Paulo César 4, China 5, Osvaldo 8, Luis Carlos 15, Renato 7, Guilherme 17, Tarcísio 9. Olhe a cobrança de falta para o Grêmio. De longe, forte, o chute de China, la línea de fondo. Bocchini. Olhe Independiente, llegando bien ahora. Justi, bateu por cobertura. Que lance. Olhe a bola na área. Barberon foi encoberto. Ahío de León estaba lá e saiu jogando. Guilherme entre 2, fue desarmado. Bocchini. Demorou, entregó para Borrutiaga, saiu goleiro. Gol! Gol do Independiente Borrutiaga. Um lançamento perfeito, perfeito do Bocchini para ele. Repare no replay. É esse o problema do Grêmio. Está dando muito espaço e deixando o Independiente vir no toque de bola. Olha o Tarcísio, agora bateu no seu calcanhar, velho. Que lance. Você vai ver no replay, bateu no campeão do Tarcísio. Obrão fechado, passou por todo mundo. Pelo zagueiro e pelo goleiro. Fica discutindo a defesa do Independiente. E foi pela linha de fondo. Enrique Ibotini. Olha lá o lateral onde anda, ao lado da área do Grêmio. Bofarini. Bandeira diz que não tem impedimento, ele deu para trás. Barberon. A bola bateu na trave. Repare aí o chute do Barberon. Ainda tocou na mão do goleiro João Marcos. Mas foi para trás e para a sorte e felicidade do Grêmio. O Botini de primeira para o troceiro. No toque de bola. O troceiro bateu de longe. Soltou o goleiro João Marcos. Barberon. Tirou outra vez o chute de Bofarini, João Marcos. Mas soltou no pé do atacante do Independiente. Olha aí o replay. E foi Luiz Carlos. Aí ele de novo. Por dentro para Oswaldo de cabeça para Guilherme. O goleiro tirou. Que lance. O reflexo do Godin. Com o braço direito defendendo essa bola do Guilherme. E no segundo tempo tratou apenas de se cuidar. Sentindo que não era ameaçado. Que o adversário não tinha uma esquematização que permitisse mudar o estado de coisas dentro do campo. E mais do que isso sentindo que à medida em que o tempo passava. O adversário perdia a sua condição física. O Grêmio sai, portanto, perdendo na primeira da Libertadores. Vai ter que jogar sexta-feira. É. A jogada foi linda na conclusão do Borrotiaga. E cabe o pé Paulo Senghor. Que lance. Mas olha o que o João Nassib falava. O Independiente parece que o viu e foi lá e desenhou o piquinho. E a festa é feita apenas por 50 pessoas no máximo. Que são os torcedores dos estudiantes. A esquerda. O Independiente. O Independiente. Olha ali a chegada do Borrotiaga ali para a esquerda. Dependeu o João Marcos com o joelho. Quase, quase outra vez que o Independiente marca. O Juiz está por terminar a partida. Termina os jogadores do Independiente festejam muito. E você vê o replay aí. Os jogadores de reservas entraram em campo e saí. 1 a 0 para o Independiente sobre o Grêmio Olímpico em Porto Alegre. RBS TV. Na final da Libertadores 84. Foi um partido memorable que desgraciadamente não se televisou. Então, há muito mito com esse partido. Quando ganha contra o Grêmio 1 a 0 de visitante em Porto Alegre, onde os diários brasileiros titulan Independiente de uma eleição de futebol. Incluso clasifica a maioria dos jogadores Independiente com um 10. Casemiro le cometió falta a Barberón. Viu o tiro livre cortito. Bocchini. La devolución outra vez para o número 10. Pelota sobre a esquerda. Vaní de centro. Corner. Corner cedido por Baidec. Irá a tirar, supongo, Borruchaga. Pelota de jogada para Enrique. Viene a marea de centro. Trocero al medio. Sacó en el fondo de León. Y tiro desviado. De Bocchini. La pelota que pasó, ustedes lo vieron. Cerca del parante derecho. Pegó bien con esa volea de derecha. Largo disparo. Se tirou, foi muito claro o jogador de Independiente. La copa. La copa que, de alguna manera, puede, o no, claro, quedar esta noche en poder de Independiente. Va a tirar el número 7. En carrera tiró Goyen. Yo diría que hasta una sensación de alivio. Salida por Casemiro. Salida por Casemiro. Todo el público despierta al estadio. Independiente. Independiente. Ganador de la copa. Libertadores de América. Acaban de empatar. Acaban de empatar Independiente de la República Argentina. Y el gremio de Porto Alegre Brasil. Cero a cero. Y con este resultado y como consecuencia de la victoria del martes último. En Porto Alegre por 1 a cero con gol de Jorge Burruchaga. Independiente. Es el campeón. Independiente es el ganador de la copa Libertadores de América. En su versión 1984. Una emoción y un triunfo inobjetable. Para el equipo que dirige José Omar Pastoriza. Que fue sin ninguna duda. El mejor conjunto que se presentó a nivel de clubes. En la parte sudamericana. Independiente obtiene por séptima vez. La copa Libertadores de América. Y nunca perdió una final. Es la final de la copa intercontinental. En Tokio, Japón. Entre Liverpool e Independiente. El conjunto inglés con Grobelar. Neil, Kennedy, Gillespie, Nicole, Hansen, Daglish, Molby, Jan Rush, Johnston y Warke. El árbitro será el brasileño Romualdo Arpi Filo. Independiente. Goyen, Villaverde, Enrique, Klausen, Marangoni, Trocero, Burruchaga, Giusti, Perjudani, Bocini y Barberoni. Iba a llegar la orden de Romualdo Arpi Filo. Y el sueño de Independiente de volver a levantar la copa intercontinental. Perjudani y Bocini. Barberoni. Marcado por Neil. Johnston que intentaba. Barrilla con todo. Carlos Enrique con mucho ímpetu. La imagen del presidente de la FIFA. En ese entonces, Joao Belange. Bocini. Burruchaga. Marangoni. Y se va Perjudani. Y corre Perjudani solo. Cara a cara con el arquero Perjudani. Gol. Gol. De Independiente. José Perjudani. Un toque fantástico de Claudio Oscar Marangoni para habilitar a Mandinga. Independiente 1. Liverpool 0. La gran celebración de todo Independiente del Pato Pastoriza de Horacio Chirrinchione. Allí está el toque de Marangoni para habilitar a Perjudani. Grietas de abismo en la defensa de Liverpool. Las aprovecha Perjudani. Sale mal a chicar al arquero Grobelar. Y el toque perfecto. Ante la salida de golkeeper para definir. Para colocar el 1 a 0. cuando se estaba armando el partido en Tokio en el Estadio Nacional. Independiente ya estaba triunfando. Lo encaró Perjudani. Y lograba en ese momento el gol de su vida futbolística sin dudas. Momento imborrable. Para el club de Avellareda. El final que marcaba a Romualdo Arpecilo. Y los saltos, los abrazos. La felicidad de Independiente. Campeón de la Copa Intercontinental. Campeón del mundo en Japón. Perjudani se iba a llevar el auto. Pero las dos copas ya estaban en las vitrinas. Independiente. Club Copero. Si los hay en Sudamérica. El festejo de Burruchaga. Con Sergio Merlini. Allí aparecía Zimmerman también para abrazar al gran arquero oriental. Carlos Goyen. Independiente campeón. El club campeón. La presentación de NTV en asociación con Warren Lockhart Televisión Sports. Y es intentado solo para el uso privado de la audiencia. No hay re-broadcast, re-transmisión o otro uso de la audiencia. En whole or in part without the express room consent of Warren Lockhart Televisión Sports. Y dentro de la audiencia es prohibida. Ahí es la copa. La Intercontinental copa. Y la Toyota copa. Los hinchas de Independiente han vivido una hora realmente de emociones. Grandes consagraciones como la que ha conseguido el equipo. Disfrutando del título local. Y también en ese momento el descenso de su archirrival Racing. Que perdía la categoría y descendía a primera vez. La copa Libertadores ante Gemio con un equipo extraordinario. Y la gran consagración como vimos con el gol de Perkudani en Japón ante el Líder. Hasta aquí llegamos con el repaso del Independiente del Pato Pastoriza. A todos ustedes muchas gracias por su compañía. Y los espero en cualquier momento. Chau. Hasta la próxima. Chau.